Imagínense cuatro ingenieros que en el año 2000 se juntan para hacer empresa. Ellos tenían su trabajo pero querían emprender. Esa es nuestra historia de hoy aquí en Negocios. Y para contarle hemos invitado a Leonardo Echeverry, que es el gerente de E-Global. Bienvenido, Leonardo, a Negocios. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y espero que sea un buen momento para compartir. Me causa mucha curiosidad, Leonardo, que ustedes crean la compañía justo en un momento en donde la economía colombiana estaba teniendo dificultades. Vamos a hablar sobre esa decisión y ese arranque de la empresa. Un año muy difícil para la economía colombiana y para la economía mundial. Fue catalogada la segunda depresión a nivel mundial después de los años 30. Y aún así, cuatro ingenieros nos atrevimos a pensar en negocios, a pensar en empresa, a salir de la zona de confort y decir, venga que le podemos aportar al sector en el cual estamos y a la economía de la ciudad. Esa fue nuestra decisión. Hay un momento clave, Leonardo, cuando uno va a emprender, pero además es empleado y es en qué momento toma la decisión de irse. ¿Qué aprendizaje tuvieron ustedes al momento de hacerlo? Juan, el mayor aprendizaje que queremos dejar en la toma de esa decisión y creo que es un mensaje clave para los emprendedores es el desapego. Desapegarse de la posición económica que se tenga, de la zona de confort, de los ingresos, de la posición en la empresa que se esté. Si quieres emprender, si quieres tomar la decisión de empezar una nueva idea que le va a aportar a la economía, tienes que desapegarte de tu posición económica, de tus ingresos y aventurarte y creerle a tu sueño. Y con Rubén Darío Cardona, que es el gerente de Mercado de Ventas, vamos a hablar sobre la importancia, además, porque él fue, digamos, el visionario inicial, el que invitó a los demás, la importancia de la pasión, de ponerle muchas ganas a lo que uno hace para que ese emprendimiento que está en la cabeza realmente salga adelante. Sí, Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. Importantísimo a la hora de iniciar un emprendimiento, es bien importante la pasión que le pongas a las cosas para poder sacarlo adelante, creer en lo que vas a hacer y, obviamente, ser apasionado con lo que estás haciendo y eso va a marcar el paso del éxito en ese emprendimiento que vas a iniciar. Es bien importante ese tema de la pasión. Y bueno, uno le pone mucha, mucha pasión, pero igual en el emprendimiento hay momentos en donde se presentan situaciones difíciles. En el caso de ustedes, el año 2008 es de recordación no tan grata porque hubo dificultades económicas, pero también hubo grandes aprendizajes. ¿Qué fue lo que pasó y qué salió de ahí? Definitivamente en un emprendimiento hay dificultades también. En el 2008 nos cogió la crisis económica y, obviamente, nos afectó bastante. Esa afectación tuvo varias variables. Una de ellas fue que nos metimos a hacer varias cosas que nos estaban desenfocando de cuál era el objeto de la compañía y eso hizo que esta misma crisis nos afectara en una mayor proporción. Pero que definitivamente, con los aprendizajes que quedaban, tomamos decisiones y pudimos salir adelante de esta crisis económica también, tomando buenas decisiones que nos permitieran seguir adelante. Y ya 12 años después, vamos a gustar 20, estamos aquí nuevamente y ya fortalecidos con esas dificultades que tuvimos en este 2008 que marcó, obviamente, un hito en la historia de Iglobal. Y Omar Giraldo es el director de servicios de infraestructura aquí en Iglobal y vamos a hablar importante sobre el tema del foco porque en algún momento, digamos, ustedes sintieron que estaban perdiendo el norte y se estaban metiendo en proyectos que no tenían que ver con la esencia del negocio. ¿Cuál fue el aprendizaje ahí? Juan Carlos, sí, efectivamente, ese es un gran aprendizaje que nos quedó. Como hemos visto en el año 2008, pues, nos diversificamos y tratamos de ir a otros focos de negocio en los cuales efectivamente no teníamos la experiencia. Entonces, pues, uno en un negocio, una de las cosas más importantes es saber del negocio. Si uno se va a un negocio del que no sabe, pues, fue lo que nos pasó a nosotros en el 2008. Entonces, de ahí, digamos, el aprendizaje es que hay que enfocarse para poder salir adelante, ¿cierto? Poner el esfuerzo ahí, poner toda su energía ahí y sacar adelante el proyecto. Ese fue como nuestro gran aprendizaje de esa crisis del 2008. Y hay un tema, Omar, que ustedes valoran muchísimo y es el que tiene que ver con la organización, con una buena administración en todos los frentes. ¿Qué aprendizajes y qué recomendaciones salen de ahí para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países? Juan Carlos, sí, efectivamente, la organización es clave. Uno de los factores, yo personalmente creo que uno de los principales factores de éxito y de permanencia global es efectivamente esa organización, ¿cierto? Es muy importante saber desde todas las perspectivas cómo está la compañía, en el ámbito financiero, en el ámbito contable, obviamente en el ámbito operativo con los clientes. O sea, tener un mix de todos estos temas, tener el control, la información, permite saber dónde está la empresa y hacia dónde direccionarla. Y un tema crucial también que yo veo es saber lo que tiene la empresa, de quién es, ¿cierto? En la empresa hay parte que es de los empleados, parte que es de los clientes, una parte importante del Estado y obviamente de los accionistas. Entonces, a ver qué es de cada quien es vital para el éxito de una compañía. Muy bien, a Omar y a los demás socios y empleados de la compañía, muchas gracias por compartir con nosotros estos aprendizajes. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias a usted por esta invitación. Esperamos que nuestra experiencia sirva, obviamente, como motivadora a otros emprendedores y esto, a pesar de todo, es una machera. Claro que sí, y hay que decir que esta historia de E-Global está aquí en Negocios en tu Mundo, pero igualmente en nuestra colección de libros, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.